cuéntame cómo que te pasaba a ti antes yo sufría de vértigos y tenía un tratamiento de 150 miligramos 75 miligramos la mañana destruyeron forte y 75 miligramos en la noche y después de que comencé la dieta con usted como usted me dijo que eso era el mareo que te daba del colesterol alto y después de la dieta llevo dos meses con la dieta y unos zumbidos como un pico y me iba cada vez que tú te concentras como que es silencio en tu habitación oye tú ese sonido eso es colesterol gracias a la sangre y ya gracias a dios no estoy medicando para eso no está medicando te y no tiene los zumbidos ni los mareos y le quitamos dinero al neurólogo ahora pero lo que tú te economiza el medicamento y en consulta y hacia el fila el neurólogo que son 800 pacientes que tienen un día que te pasa el día entero esperándolo yo mejor venía aquí claro pero qué bueno qué éxito